No te vayas, que sin ti no puedo vivir tranquilo No te vayas, que todos tus besos tienen que ser míos No te vayas, después que tú has hecho, que yo te quiera tanto Ay, no te vayas, porque tu ausencia me ahogará en el llanto Y si te vas, yo te iré a buscar, donde quiera que estés Porque tú eres, la mujer que un día, me enseñó a querer No te vayas, que sin ti no puedo vivir tranquilo No te vayas, que todos tus besos tienen que ser míos No te vayas, después que tú has hecho, que yo te quiera tanto Ay, no te vayas, porque tu ausencia me ahogará en el llanto Y si te vas, yo te iré a buscar, donde quiera que estés Porque tú eres, porque tú eres, la mujer que un día, me enseñó a querer Porque tú eres, la mujer que un día, me enseñó a querer No te vayas